Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Mahasin Meravet explicó, solo me caso con una persona, y ese es Zenk. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Mahasin Meravet, una de las recientes estrellas brillantes del mundo del cine y las series de televisión turcas, continúa haciéndose un nombre en el mundo de las revistas. La actriz, que llama la atención por su belleza y talento, esta vez salió a la palestra con su vida amorosa. Meravet sorprendió a sus fans con las sinceras declaraciones que hizo sobre el famoso actor Zenk Torun, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. La famosa actriz hizo una declaración de amor afirmando que quería casarse con una sola persona y esa persona era Zenk Torun. A una pregunta formulada durante una entrevista, Mahasin Meravet habló sobre su relación con Zenk Torun y sus planes para el futuro. Meravet, conocida por su sinceridad y franqueza, esta vez no ocultó sus sentimientos y dijo, lo más importante en la vida para mí es unir mi vida con la persona adecuada. Solo me casaré con una persona, Zenk. Él es mi alma gemela. Estas palabras fueron recibidas con gran interés tanto por sus fans como por la prensa sensacionalista. Meravet y Torun, que se sabe que llevan mucho tiempo juntos, prefieren vivir su vida privada lejos de los focos, pero esta declaración volvió a poner la relación de los dos en la agenda. Al explicar su amor por Zenk Torun, Mahasin Meravet dijo que el lugar de él en su vida era muy diferente. Desde el momento en que conocí a Zenk, sentí que algo había cambiado en mi vida, dijo Meravet, y agregó, pasar tiempo con él y soñar con él tiene un significado completamente diferente para mí. No solo tengo una relación con él, sino que también encontré a mi mejor amigo. Expresó su profundo amor por Torun con las palabras, una persona que me comprende y me completa en todos los sentidos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Gracias. 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 Gracias.